Empezamos, modo fiesta, eh Modo fiesta Se viene, hostia, está el de recaí No, no se Se valen, se valen cámaras ¿Y esto? Ah, es que hay regalos ahí, ¿no? No tengo ni idea Hostia, hostia, sí, 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 hay regalitos aquí, eh Ah, me caí ¿Y este regalo? ¿Eh? ¿Lo he pillado? No, no he pillado regalos ¿Por qué no lo he cogido? Yo quiero mis regalos ¿Vale? ¡Que estoy de cumple! No me das regalos, eh Bueno, yo me he ido a la verga, la verdad ¿Esto qué es? ¡Eh, he cogido un regalo! ¡Soy una estrella! Eres como en el Mario, bro Como en el Mario Kart, eh What the fuck, era una estrella 5-5, a mí me ha dado algo que pone El aleatoriedad o algo de eso El aleatorio o algo de eso Vale, a ver ahora Ojo, doble salto ¡Bueno! ¡Uuuh! Voy muy buenísimo Toma Trampa melosa No sé qué hace esto Pulsa space para su... Efe Efe, chaval Efe Pero es que... Pero es que es el segundo salto Toma No, no, no Venga, ahí ya está ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Su nova? Esa cabeza es de dinosaurio... Va, una parada, era increíble Era increíble Efe como el tigre ese, ¿no? Sí, soy como un diente de sable Me sirve Hostia, vale, vale, vale ¡Ay, el timing! Vale, vale ¡Fuuu! Espero que ahí, ¿eh? Hostia, demasiado Pero, ¿dónde está el hoyo? Yo no lo veo, ¿eh? Yo tampoco, la verdad Ah, está ahí detrás Mira, mira, mira Mira Ahí detrás ¡Oh! ¡Aaah! Efe Pasa por ahí Nada, estás increíble Oye, oye, oye ¿Y eso? Ah, a ver esto ya ¿Quieres una abejita? Sí Soy la abeja maya Bueno, se me está liando con la... Se me está liando con esto, ¿eh? Ay, ¿dónde me he quedado? No me lo creo ¡Ay! Y si voy y... Ay, ay, ay Súper triste esto, ¿eh? Vale, espérate Joder, macho Me caí fuera Uf, es que el timing Es complicado esta, ¿eh? Ay, ay La galletita de los... Vale, tengo una idea ¿Y si hago así? ¡Toma! Ah, coño Pero me paso del mapa Claro ¡Toma! Y si voy por el lado, ¿qué pasa? Vale Trampa melosa Ah, eso es lo que a ti te has tocado, ¿no? Sí Ojo Buen tiro, ¿eh? Tanqueado Tanqueado ¿Cuántos golpes? Siete golpes Y yo ocho, creo Ah, no, yo siete Yo ocho, yo ocho Se puede por el lado Sí, sí, sí Ya veo, ya veo De una Para abajo Pero por abajo Tampoco tanto A Giselle ¿Vale? Joder Bueno Cuidado, ¿eh? Yo voy quitando O sea Todos los regalos Que vea por el camino Los esquivo Qué increíble Hola Hostia ¡Eh! Ay, los choques Bueno, nada Nada, está buena Está buena La gente me aplaude Nada Dos tiros Giselle A Giselle se le diría Esta es la falla, ¿eh? Bueno, doble boogie Double Algo buen tiene que ser Double boogie Vale Se puede Oye, oye Medio imbéciles Increíble Somos masoquistas Giselle se le diría Es increíble, ¿eh? Yo voy a por él Adelante Nada, nada Sí, voy Tú bajas ahí Yo voy, ¿eh? Sí, una mierda Qué rata Vale Estoy dentro Ojo Pues no estoy bien, ¿eh? ¿Cómo ves a mí? ¿Nuestro? ¿Aquí? Nah, de una Bueno, bueno He sacado cuadra Cartabón He mirado Hostia, está complicado esto, ¿eh? Ojo, oye Ojito, ¿eh? Se iguala la cosa, ¿eh? Ya, ese regalo es mío Espérate que vaya a mirar esto Como va ¿Tienes hambre? ¿Te gusta la miel? Sí Voy a coger un poco ¡No, no! Estoy hundido Ah, vale, 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 vale Bueno, espérate A lo mejor me pasó ¿Así? Totalmente ¡Su madre! No, tío, le he puesto peor Le he empeorado Vale, 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 vale Cojo regalo, cojo regalo ¿Dónde me senté? Vale, pero ahora sí lo cojo Y te hago trampa melosa ¿Esto qué, tío? El aletoriciador ¿Eso qué es? Yo no me lo he hecho Es una mierda No lo hagas ¿Pero qué hace? Te pone la bola Te cambia la bola A una forma diferente A mí me ha hecho una especie de cilindro Y se me ha liado Vale, pues menos mal que no me ha ido Vale Nada, creo que ahí se podía de una, ¿eh? Si le da fuerte ¿Dónde? ¿Se puede reiniciar? F No, no se puede reiniciar ¡Ey! La pelota de mierda ¿Qué te ha pasado? Que es que nunca me acostumbro a que cuando tiras Le puedes dar al ratón y salta la pelota ¿Cómo? Y me he salido del mapa por eso Hostia, que eso no lo sabía yo Qué bobo Pero si es un hack Es malísimo, es malísimo ¿Qué dices? Si eso se puede utilizar A mí me ha estado liando todo el rato eso ¡No! La liada de la tetita inversa ¡Ay, ay, ay! La tetita inversa ¡Oh, Jesus! Ojo, el siguiente hoyo El siguiente hoyo hay que meterla por un dono, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí ¿No lo veas ahí delante? ¡Oh! ¿Dentro? ¿De una? ¡No te lo creo, tío! ¡De verdad! Qué falso el juego, ¿eh? Ya te lo digo Es verdad que el golpe es mejor Ya voy, ya voy Ya voy Hoy volvemos a las antigüedades A ver A ver qué hace ahora Es que no lo creo Ha cambiado, ¿no? Vale Sí, ha cambiado, ha cambiado Ha cambiado ¡No te lo creo! ¡Qué mierda esto, eh! Dale, ya Se está liado, se está liado Ya, está fundido, ya Ya, está Se está Se está Se está Se está Se está Se ha hablado ¿Vamos? Uy ¿Has pasado? ¿Has pasado? Pero por debajo Por debajo Por debajo La pierna Es un caño Más que Más que entrar Por debajo A mí me la está liando, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale De una, ¿eh? Uy Vale, vale, vale ¿Qué hace? ¿Me ha salto? ¡No! Ahora hay que resaltar Para esto O sea, vale Vale, bien No, no, no No, no, no Me niego, me niego, me niego No Lo siento Ya lo he cagado Ay, que me he quedado corto ¡Salta! ¡Salta! No, lo del salto está demasiado, ¿eh? A mí me la ha liado muchas veces Más que hacerlo bien, ¿eh? ¡Ojo! Me ha recortado cuatro aquí, ¿eh? Tremendo Uf, derecha y izquierda No, uno para cada lado Vale ¿Tú cuál? Vale, me sirve Vaya liada, ¿eh? Hay que dar al proyecto ¡Tío! ¡Salta! 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 ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! Nah, estoy hundido Es que no veo dónde está la meta Se ha instalado el hoyo Vale ¡Ojo! Bueno, veo Bueno, bueno, bueno Voy como hagas, ¿eh? No lo voy anatomizando No lo voy a hacer, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Ah, vale Doble salto ¡Hop! ¡Hostia, no! Se me ha liado ¡Hop! Se me lia ¡Ay, ay! Por usar doble salto asqueroso ese ¡Ay, cómo se me ha liado! La madre que lo parió Vale, vale 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 La física Y también tu anatomía La cerveza Más años, más años de la canción Vale, María Carmen, muchas gracias por esta A vivir, a vivir Hostia, se me ha liado Tío, se me está liando Bueno, como se me está liando Algo es algo, algo es algo Bueno, como se me está liando Si por ahí hay un camino Y yo liando la parda Bueno, ya que estoy Que me quedo corto Que me quedo corto Se me lía Bueno, ese diamantito, eh Por aquí, así fuerte, pero Hay que ir por arriba, mira Lo está, sí, pero Toma, por si acaso te da por salir Ay, ay, ay Pero ha sido Es que ha sido Tú verme Y tira para adelante, Giselle Me tienes que ver Dale Por aquí Me sirve Hostia, ¿qué ha hecho? Ultra congelador Vale, y me he quedado planilizado Hostia, pues está guapo, eh Vale No, no, tira ¿Has visto lo que he hecho? Bueno, ha metido así de rápido Pues como que así de rápido Sí, que... No, 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 que va, que va Lo voy a intentar Se puede, se puede, se puede Bueno, veo hack al principio, eh Espérate, espérate Que yo voy saltando un poquito Un poco Vamos, vamos, vamos Dime que sí Uf, lo has conseguido Lo he hecho, lo he hecho Lo he conseguido, lo he metido No, 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 no Del mismo tiro desde la salida, eh Sí, 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 sí Se ha caído, se ha caído Se ha caído, se ha caído Se ha caído, te he pillado Toma No, el rebote, bro Pero no tienes que salir muy satoñada, eh Así os la... Con la vinencia del tiro Yo no le daba a lo de picar para que... Vale, vamos Vale Salta Mira donde me he quedado Estoy hundido Qué triste Cuando te queda ahí Tristísimo, eh Bueno, vamos a recuperar Estamos... Estamos acercándonos, eh La remontada Vale Buen tiro Vale Hostia Hostia Dios, la que se lia ahí Dios, la que se lia ahí Yo creí... Yo creí que eso iba a ser una caída Suavecita Me cago en... Remontamos Remontamos Socorro Auxilio, me desmayo Bueno, que tiro Mira donde me quedo Mira donde me quedo Nada, se remontan, eh Pero de aquí, Jesús Se remontan Aaaaaaah No cantes Victoria No cantes Victoria No me doy por vencido Ahora mismo 55, 60 Qué quiere decir Qué es mejor El que más Quién o el que menos El que menos El que menos El que menos No No queda antes Hostia No, no, no intentes a quedar Vale, se puede Ha hecho de una De una Pero que lo he hecho con Lo he hecho con tu rebote O sea, tu pelota La ha saltado así Y me ha pegado en el aire Y me he metido del tirón para abajo ¿Cómo que te he pegado en el aire? Si yo no estaba ahí Ah, pues eso es No, no, no Ay, qué robos Ay, los robos, eh No se que ha pasado Pero es increíble O sea, eso no lo sabe Toma, toma No, no, no Los robos, eh Me he pegado con tu pelota Así no se puede, eh Así no se puede Este, en efecto Es hackeado también Este Como el Andorra Ay Ay Pero lo que ha hecho es muy raro No me he hecho lo que ha pasado bien Pero Incluso Que no son Que no son Uff Subió Vamos Siete golpes Al mejor ha contado Porque he tocado como el interior Y ha contado Nada 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 Me siento Willy's legs Por aquí va bien Robado He sido estafado No sé si me quedaré por ahí, eh Vale Y ahora por dónde Ahora por este Ahora fuerte Bueno, a lo mejor no es este, eh ¡No! No era este, ¿no? Este, este, este ¿Seguro? Sí, sí Es verdad ¿En serio? ¿Por dónde te has metido? ¿Por el tuyo? ¿Por el de la derecha? ¡Opa! ¿Te has metido por el de la derecha? Eh, por el de la izquierda del todo, eh Dice Ah, vale, tí Digo, digo No, pues que no era ese Se viene Dos caminos Y un destino No me lo creo, tío Vale Vale Bueno que tiros Vale Ni tan mal No te caigas Vale, 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 vale Oh, qué suerte Qué suerte Bueno, bueno, bueno Bueno ¡Vamos! Bueno, bueno, Giselle Bueno, Giselle Nada, nada Esto está perdísimo Me estás cuidando Claro, con robos Mientras te... Está en el agua ¡Hostia! No he entendido De hecho esto, eh Claro, él no lo entiende Pero se queda ahí Efectivamente Sí, sí Que me he quedado aquí Pero es por aquí Sí, sí, sí Yo creo que no, eh Sí, sí, sí Te quedas aquí Saltito para acá Perfecto Buena hackea para hacer Me pasa la vida Estoy sufriendo Estoy sufriendo Pasa Pasa Ah, vale, vale Que me puedo quedar bien Vale, vale No sé qué está pasando No sé qué está pasando Esperanza, ¿y tiene una? Sí, o sea, no, de una, no, de dos, creo De tres ¿Y por qué? ¿Y por qué yo me tiro de cuatro? Ay, ay, ay ¿Por qué me tiro de cuatro? ¿Si no más que he tirado dos veces? Vale No, nada, claro que he tirado cuatro Ahora yo me siento, me siento hecho ¿Qué pasa con la pelota? Ah, pues entonces el aleatorizador lo que hace es aleatorizar la pelota del contrario ¿Dónde está la meta? No lo sé Vale, vale, vale Hostia, vale, la veo No sé, no sé cómo llegar ahí Ah, es que era un día Es complicado esto, ¿eh? Complicadísimo Vale, a ver No, 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 no Sí, hombre Tengo que ir Que sí, que sí, que sí Que estoy en la mierda, yo No, no, por favor Es que me has convertido Yo no sé por qué sigamos tentándolo por aquí Se remonta, se remonta, gente Efectivamente Se remonta Está hundido Bueno, yo no recuerdo cuánto no he brillo, ¿eh? Tío, de verdad Está hundido Dale, dale, buen tiro, buen tiro Ese, buen tiro Cuidado que este tiro no es fácil, ¿eh? Te lo dije Este tiro no es fácil, ¿eh? Que no, mira esto No, no, no No sé ya, ¿eh? Si mirarlo o no Era la broma, era para que miras esto No sé Oye, oye, oye ¿Qué tengo todavía la voz esto de miel? Mierda No Ah, ya ¿Te has quedado ahí? Eso es robo, ¿eh? Igualmente estaba entrando Hostia Bueno, 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 bueno El último hoyo, ¿eh? Se ha puesto la cosa interesante al final, empatadita A ver qué hay que hacer Uf, me ha salvado con la miel ¿En serio? Sí Me iba a caer para afuera y me la has dejado de Es que soy pana, es que soy buena onda No voy a usar doble salto Tengo el doble salto, pero no sé si usarlo, ¿eh? Ahora Bueno, vaya boost, ¿eh? Ahí va el boost Cuidado Uf, los caramelos esos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nah, 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 Giselle, bueno, bueno Bueno, bueno Pues espera, ¿eh? Vaya Giselle, el timing El timing Bueno ¿Qué voy para entrar, eh? De una Me la han liado, me la han liado al final Me paro justo en uno Vale, a ver, voy El timing perfecto existe Y no soy yo Va, existe, existe Vamos, por favor ¿Has entrado ya? Sí, he entrado En tres, creo Yo llevo Esta es mi cuarta Vamos, vamos Giselle 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 Tiene que entrar en siete, Giselle Para que yo pueda ganar Vamos 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 Nah, se le lía, se le lía Se le lía Hay que confiar, gente Hay que confiar Vale, vale, vale Uf, qué tensión, ¿eh? Vale Vale, cinco tiros Se le ha liado Nada, nada Esta no la mete Ah, me doy, me doy, me doy, me doy Vamos, pelotita Vamos Vamos Uf Uf Ojo Uf, intenta Inténtalo, pero no No Ya está Ya son siete, Giselle Está hundido ya No, no, tiras ahora Son siete Nada, nada Victoria para Jesús Carrillo Nada, nada No salte No salte, Bob Te habrías quedado Te habrías quedado No ha llegado Dale fuerte Es fuerte Es una De una fuerte Sí, sí, es lo que estoy haciendo Pero Pero fuerte, fuerte a tope Sin pensar Pero fuerte a tope, Giselle Fuerte a tope Sin pensarlo Que sí, que sí Sin pensarlo Él no quiere que pase Está hundido Está hundido Ay, el caramelo Qué rico está Vale, a ver No sé yo si por ahí era, ¿eh? Es una táctica Es una jugada Porque yo puedo darle a toda la mierda Y ahora no tengo que preocuparme de nada Vale ¿De qué? Completamente hundido, ¿eh? Vale Y estoy debajo del mapa Bien He bogeado el juego Ah, ¿no tiras ahí? Ya lo tiras Ya No entiendo Estoy bogeado el mapa Bueno Ya no tires caramelos, ¿eh? Anda, ¿eh? Lloraban Lloraban Nada Remontada La remontada Maestra